¡FAMILIA! Bueno compañeros, hermanos, porque así veo yo a los venezolanos como mis hermanos, como mis hermanas, como mi familia. La historia me trajo aquí. El liberador de mente, el comandante Hugo Chávez, despertó millones de conciencias y entre esas conciencias la mía. Yo toda la vida he trabajado como artista, sí, para todos los venezolanos, para todos en general, sin distinción, sin clasismo, con amor profundo. Las circunstancias en algún momento dado en la vida, trabajando para un canal de televisión, un canal historia, en este país, que fue cuna de muchos artistas, y que en algún momento dado se puso al servicio de los intereses de un grupo de personas que tenían como único objetivo derrocar al comandante Chávez. En aquel tiempo, cuando se venció la concesión de aquel canal, me preguntaban que qué opinaba yo, y yo dije, bueno, ¿qué voy a opinar? Que no estoy de acuerdo, por supuesto, en que tienen que dialogar, en que tienen que hablar, en que tienen que conversar. Aquí hay muchos trabajadores, mucha familia. Hay que pensar en ellos. Sin embargo, esta gente insistía. Y en vez de llamarnos a todos los trabajadores y decirnos, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes están de acuerdo en estas acciones que nosotros estamos tomando? No, no. Se nos pidió que aceptáramos, simplemente por trabajar ahí, lo que ellos querían hacer. Teníamos que secundar sus objetivos obligados porque trabajábamos en esa empresa. Me querían poner a formar parte en las tarimas de estos grupos de oposición. Y como yo dije que no me quería montar en esas tarimas de grupos de oposición, pues inmediatamente me engavetaron. Inmediatamente empecé a no ser de su agrado. Y yo no entendía aquello, aquella gente que hablaba de libertad de expresión. Que decían que los estaban cercenando y yo, por expresarme libremente y decir que no estaba de acuerdo en formar parte de estos grupos políticos, pues fui engavetado y cercenado. Yo era un privilegiado en esa planta televisiva. Por ahí me acusan de que tú no eres agradecido. Ah, entonces aquel que te paga por un trabajo que tú realizas y se beneficia de ese trabajo, tú estás obligado a entregar tu conciencia y tu pensar. Eso no puede ser, señor. Entonces yo dije, no soy un malagradecido. Si yo lo que le di fue años de mi vida a esa empresa para entretener, para divertir y para informar, un programa que se vendió en cualquier cantidad de países en toda América Latina. Pero ¿por qué tenía que yo entregarme a sus intereses? Total que yo que tenía años de contratos en esa empresa, inmediatamente me llamaron un día y me dijeron, ¿sabes qué? Estás botado. Vamos a liquidarte, te vas calladito y no digas nada y váyase. Váyase porque como usted no piensa como nosotros, usted está jodido, perdónenme la palabra, y usted se tiene que ir. Y me fui calladito. Me fui calladito y dije, bueno, fíjate tú, esta gente. Dice, libertad de expresión, vamos a la lucha, Chávez va a acabar con este país. Y después por detrás de la mesa me tuve que ir calladito. Bueno, después de eso, bueno, había que seguir trabajando porque la familia tiene que comer. Yo tengo una hija grande de 22 años y ahí tengo a mi hijo Winston Alexander allá en la casa. Un abrazo para mi hijo. Te amo, hijo. Y además Winston Alexander que fue tocado por el presidente Chávez todas las mañanas, si los digo de, miren, con Dios de testigo, canta, patria, patria, patria querida. Y dice, ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Total que, bueno, nada, me tocó patear la calle buscando trabajo. Porque yo no soy rico, soy clase media, que me he ganado mis cosas con mucho trabajo. El primer carro que mi papá me compró, un carro usado, me dijo, ¿cómo me lo vas a pagar? Y yo, bueno, papá, pero... Y se lo pagué. El primer apartamento que me compré no me daba los reales. Papá, ¿me puedes prestar? Y mi papá me prestó. Y yo, ¿cómo me lo vas a pagar? Después se pone bravo conmigo porque yo lo estoy poniendo de pichirre por la calle. Y no es así. Lo que yo he querido transmitir. Yo he lavado carros en mi vida, yo cambiaba aceite por mi zona, yo pintaba rayas de estacionamiento, yo pinté apartamentos, yo he sido jefe de obra, yo he hecho de todo en mi vida. No le tengo complejo, ni miedo al trabajo, ni me da asco. La gente que tiene ni más que yo, ni menos que yo. Esos son venezolanos. Venezolanos que luchan, que trabajan. Aquel que trabaja y se ha ganado sus cosas con honestidad. Pues, bienvenido sea. Lo que no estamos de acuerdo es con la explotación del hombre por el hombre. Con eso no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, conseguí trabajo en Televen. Hací un programa con una niñita de videos graciosos, estuve un año ahí. Después me llamaron en Benevisión. Me llamó el comandante Chávez en una oportunidad y me invitó a la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a que participara. Participé. Para mí fue un honor y un orgullo hablar con el comandante, y además que me tomara en cuenta para ese gran proyecto de integración de 33 países. Cosa que le agradezco. Inmediatamente, por supuesto, empezaron a atacarme. Porque yo les voy a decir, algo es importante que nosotros diferenciemos. El opositor, el votante opositor, no es nuestro enemigo. El votante opositor es un venezolano como nosotros. Y nosotros debemos respetarlos y ellos deben respetarnos a nosotros. ¿Con quiénes nosotros no estamos de acuerdo? Con sus dirigentes corruptos. Con ellos. Nuestra batalla es con los dirigentes corruptos de la oposición. Pero no contra el ciudadano que piensa diferente a nosotros. Cuando yo estuve en la campaña con el presidente Nicolás Maduro, que muchos me criticaron la manera en que yo estuve ahí, porque era muy, bueno, absoluta, firme, contundente. Y ustedes saben por qué fue así, absoluta, firme y contundente. ¿Por qué esta gente trabaja con las amenazas, con el engaño? Me dijeron que me iban a cortar la cabeza si este gobierno caía. Me dijeron, bueno, perdí todos los clientes que tenía, que patrocinaba, los perdí todos. Entonces, esta gente que dice que yo lo que me echo es rico, coño, estamos mal porque no ha sido así. O sea, están mal informados. Simplemente es un compromiso de patria. Yo desperté, el comandante Chávez me despertó y me tocó el corazón. Y por eso estoy aquí, no por enchufado. Y no voy a esconder las cosas que tengo, señores. Y perdónenme la palabra, esa vaina me la gané yo trabajando. Entonces, ahora porque soy socialista tengo que esconder lo que tengo. No, lo que tengo me lo he ganado y soy orgullosamente chavista. Y a la clase media, yo soy un clase media, a la clase media, el pueblo, ustedes saben que estoy comprometido con el pueblo, de la mano con el pueblo, primordialmente. Pero la clase media tienen un representante, un representante que va a articular con el gobierno nacional para resolver los problemas del municipio Baruta, de Chacao, de Latillo y de todos los municipios. Además con el protector de Milanda, Elías Agua, que va a estar ahí apoyándonos en todo momento. Yo no vine aquí. Ah, por ahí andan diciendo, no, que... Eso no son políticos, son artistas. Una persona que trabaja como artista 30 años, eso no es trabajo. Por Dios santo. Por Dios santo, señores. Bueno, a mí me ha sido tan complicado que una vez me tuvo que disfrazar de dos colores para que me pararan. Yo sí les he tenido que acceder de todo en la vida, pero con convicción y con corazón. Le pasó cuando me disfrazé de dos colores, tuve que explicarles, mire, es que esto no es esto, lo que quiere decir es que en la vida uno no se puede aguantar ante el no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no hay que proponer, hay que arriesgarse, hay que tomar las riendas de la vida. Bueno, ¿qué ofrecemos nosotros? Por lo menos, y yo sé que es un sentimiento mutuo, hay que acabar con la corrupción. Con los cogollos. Esta gente, esta gente que ha gobernado en estos municipios, esta gente, estos dirigentes de oposición, a través del odio entre ciudadanos, es que se han mantenido ahí, que Chávez te va a quitar la casa, que Chávez te va a meter gente en tu apartamento, que lo que tú tienes no lo puedes tener, que vamos a expropiar, que vamos a esto, que vamos a lo otro. Los han tenido, los han mantenido con un odio, pasan panfletos, les meten a uno que ha enchufado, le toman foto a tu carro que es de hace 10 años y dice, mira cómo se está robando los reales. Los vuelven locos. Globo Terror los tenía locos. Y todavía los lleva medio locos. Pero no se dejen engañar. No soy enchufado, soy un ciudadano que padezco y sufro los problemas del municipio donde usted vive, porque yo también vivo ahí. baruteños y baruteñas. ¡Familia somos todos y ya ganamos! Bueno compañeros, gestión de gobierno. ¿Cuánto real le entra a los municipios? Eso tiene que estar ahí online. Online, que usted vea mensualmente. Mire, a este municipio le entraron, bueno, esa es mi propuesta. Cada quien tendrá su propuesta. A este municipio le entraron tantos reales mensuales. ¿En qué se gasta? ¿Cuánto se gasta en servicios? ¿Cuánto se gasta en limpieza? ¿Cuánto se gasta en las plazas, en los parques, en educación, en salud? ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto queda? ¿Y qué vamos a hacer? Los ciudadanos, los vecinos deben ser consultados. Si nos sobran unos realitos, bueno, vamos a ver que lo vamos a invertir en el beneficio de todos. Si no nos sobran, vamos a ver cómo ahorramos para ver que podemos mejorar. Tú vas para el municipio de Baruta, eso es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque son socios, lo llaman los socios. Son socios en todos esos contratos. Mira que, tomate, para que hagas esa cancha. Échamele aquí, échamele aquí. Son socios en todos los contratos que tienen. Están comprometidos con sus partidos políticos y entonces se reparten los reales del pueblo, de la clase media, de la gente. Eso no puede ser. Tiene que ser un proceso de licitaciones donde el que ofrezca al menor costo que se hagan las obras, bien hechas para el buen funcionamiento y para el beneficio de todos, esas son las personas que deben trabajar. Tenemos que ser honestos y transparentes. Y patear la calle y querernos y respetarnos. Yo, por lo menos, y es algo muy personal, yo les prometo que yo, al que está ahí de oposición, que me está viendo, no le voy a decir más nunca, es cuálido. Pero usted, no me diga más nunca a mí, ni enchufado, ni arrastrado, ni que me faltan los dientes. Yo a usted lo voy a respetar y lo voy a querer. Y le voy a decir buenos días, buenas tardes, y estoy dispuesto a hablar con usted y a trabajar con usted, con sus dirigentes, dirigentes corruptos. Con ellos no quiero nada. No lo quiero convencer a usted de que se convierta en chavista, orgullosamente chavista. Pero si somos ciudadanos y somos vecinos, vamos a unirnos de la mano, no se deje engañar, no se deje manipular, y vamos a trabajar en resultados para el pueblo y para usted, para usted la clase media. ¡Que viva Venezuela y que viva Chávez! Gracias, Winston. Tu mensaje de inclusión. Había algo muy importante que él decía. La oposición, buena parte de la oposición, de la dirigencia, ha logrado mantener espacios de poder sobre la base de un infundado temor y de un profundo odio hacia otra parte de la sociedad. Nosotros estamos obligados, como revolucionarios, como humanistas, a ir desmontando esa peligrosa amenaza que significa para la paz, para la tranquilidad de la sociedad venezolana. Nosotros tenemos que lograr que esos sectores sociales entiendan que jugando a la democracia y reconociéndonos y respetándonos en los espacios políticos que cada uno de nosotros tiene como fuerza política, como proyecto político, como pensamiento, podemos construir un país donde quepamos todos con justicia y con dignidad. Eso es muy importante. Y esta fuerza política que es el chavismo tiene autoridad moral para eso. Porque nosotros insurgimos, como lo recordaba Rodolfo, desde las décadas del 60, el 70, el 80, y especialmente el 90, las rebeliones militares, bajo la forma de lucha violenta. Pero en 1997 el comandante Chávez logró convencernos, y casi por un voto en una asamblea, de que el camino y la forma principal de lucha era la democrática y la pacífica. Y desde que el presidente Chávez nos convenció y aprobamos, esa ha sido nuestra conducta, una sola apuesta a la transformación revolucionaria de la sociedad en paz y en democracia. Y esa es nuestra apuesta. No tenemos doble juego, no tenemos cartas debajo de la mano. Ojalá algún día los sectores opositores hagan esa apuesta por la paz y por la democracia, y no haya más 14, 15, 16 de abril, no haya más 11 muertos, no haya más 2002, 2003, y todo lo que hemos tenido que vivir y sufrir, padecer, y muchos compatriotas haber caído víctima de la violencia fascista. Yo quiero dejar a uno de los jóvenes que va a recuperar un espacio bolivariano como es el municipio Carrizal y que forma parte de las generaciones que han ido insurgiendo a lo largo de estos 14 años de revolución bolivariana, Farid Freija, del municipio Carrizal, próximo alcalde. Lo voy a desplazar como Ernesto a un calcamar de la cuarta república, los últimos expertores que quedan de la cuarta república por allí. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la confianza que ha depositado el gran polo patriótico en una figura joven, profesional, y que de alguna manera estoy totalmente dispuesto a que recuperemos Carrizal, que ha estado gobernada por más de 23 años, por quienes hoy están justamente al frente de esa dirigencia opositora y que no le ha dado respuestas al pueblo carrizaleño. Una de las primeras preguntas que nos hemos hecho es a qué se opone la oposición. Justamente, ¿cuáles son esos elementos que más que la oposición, ¿a qué se oponen los ciudadanos? Se oponen justamente al mal gobierno. Se oponen a esos elementos que alejan a los esquemas de gestión pública de las soluciones que realmente ameritan los problemas de los ciudadanos. Si es así, entonces, ¿cómo seguir respaldando a un gobernante que no ha resuelto los problemas de los carrizaleños? Nosotros estamos decididos a trabajar en tres grandes elementos para rescatar, para recuperar el municipio Carrizal. El primero de ellos ya lo hemos adelantado y el día de ayer con las inscripciones de las distintas candidaturas, así dijimos que efectivamente construimos la unidad de las fuerzas revolucionarias en el Estado Bolivariano de Miranda para ganar todos los espacios necesarios para impulsar el gobierno revolucionario, bolivariano, socialista y chavista. Todos los factores que han estado convocados dentro del gran pueblo patriótico lograron acuerdos importantes en donde el gran mensaje fue un mensaje de inclusión, de inclusión de cada uno de esos partidos revolucionarios que pensamos que efectivamente una forma de gestión es posible, una forma de gestión en donde se gobierne con, desde y para el pueblo. El segundo lugar, el segundo aspecto, es un aspecto muy importante y que de alguna manera recoge el legado del comandante Chávez y es el plan de gobierno. ¿Cómo vamos a solucionar esos problemas? Si algo debe tener esta campaña electoral es soluciones a los problemas de los mirandinos. Yo le hago un llamado a mis compañeros candidatos, futuros alcaldes, a que le digamos al pueblo cómo vamos a solucionar los problemas. No es solamente una consigna, no es solamente un buen eslogan o una buena campaña, una buena visita, es decirle al ciudadano cómo le vamos a resolver sus problemas. Algo que me llama mucho la atención en el Estado bolivariano de Miranda es justamente buscar una respuesta a esa pregunta. ¿Quién está resolviendo los problemas? Si nos vamos al Consejo Legislativo, ¿quién está al frente del Consejo Legislativo? Las fuerzas revolucionarias que están haciendo un excelente trabajo para el contrapeso a esa mala gestión de ese gobernador o ese desgobernador de Miranda. En segundo lugar, ¿quién está aportando las soluciones a esos problemas? La Corporación de Miranda. ¿Qué otra institución, qué otra instancia si ni siquiera el gobernador está en el Estado? En Carrizal, por ejemplo, el municipio donde a partir del 8 de diciembre voy a gobernar, solamente ese gobernador ha ido a pedir pero nunca ha ido a dar. No ha solucionado ni siquiera un solo problema de los carrizaleños. Sin embargo, recientemente la Corporación aprobó unos proyectos para fortalecer un sector fundamental porque justamente ahí está el futuro y la apuesta al mañana que es a la juventud dando unos recursos para apoyar la recuperación de la infraestructura deportiva. Muchísimas gracias Elías, muchísimas gracias Américo por apoyar a ese sector juvenil que se merece efectivamente que le demos esos elementos que les permitan un mejor esparcimiento, una mejor recreación y por supuesto la construcción de un futuro. otro elemento que es fundamental dentro del plan de gobierno es que ese plan de gobierno debe estar alineado, una alineación perfecta con el programa de la patria, con el plan de la patria, con las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019. Eso nos va a permitir tener una orientación estratégica de cómo resolver los problemas de los venezolanos y en cada una de las municipalidades. Si nosotros revisamos cuáles han sido esas propuestas y cuáles han sido esos planes de gobierno de esos municipios gobernados por la derecha, no vamos a encontrar que están a espalda de los distintos planes que presentó el comandante y que ahora ratificó el presidente Nicolás Maduro. Están a espalda, no estamos construyendo un mismo gobierno, no estamos alando hacia el mismo objetivo que justamente garantizar el buen vivir. El tercer elemento es un elemento que es fundamental para alcanzar el éxito el próximo 8 de diciembre y es la organización. Hay que organizarnos, hay que fortalecer cada una de las estructuras de los partidos revolucionarios, no solamente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino de todo el polo patriótico, son todos esos partidos, son todos esos camaradas que debemos organizarnos para garantizar ese éxito electoral el próximo 8 de diciembre. Yo estoy seguro que con esa unidad un plan de gobierno bien estructurado y por supuesto una buena organización a partir del 8 de diciembre vamos a recuperar Carrizal, vamos a instaurar un gobierno con, desde y para el pueblo y sobre todo algo muy importante le vamos a dar una lección a quienes han dicho que dentro del chavismo solamente como lo decía Winston y como lo decía el potro hay gente de ciertas y determinadas características ¿cómo ven al chavista? ¿cómo ven al chavista? bueno ahora dentro del chavismo en Miranda un grupo de profesionales pertenecientes a la clase media también tenemos ahora como objetivo desarrollar el legado del comandante Chávez a nivel de esos 21 municipios y sobre todo en esos municipios que hoy son gobernados por la derecha y algo bien importante esa victoria debe ser una victoria irreversible porque no es solamente ganar el próximo 8 de diciembre y no solamente recuperar esos espacios sino hacer irreversible la instauración de un gobierno chavista revolucionario socialista y comprometido con el desarrollo del país ¡que viva Chávez! gracias Farid la juventud y estamos seguros que el municipio Carrizal volverá a ser gobernado por los bolivarianos por los chavistas ahora viene la tanda fuerte la de las mujeres las mujeres tenemos miren la importancia y eso es un elemento la exclusión de las mujeres en la derecha venezolana es sintomática porque es expresión de una cultura del menosprecio de la subordinación de la mujer vean cuantas candidatas mujeres hay en la derecha en el estado mirante nosotros si podemos decir que por cada eje tuvimos el cuidado en la dirección política de así preservarlo hay una compañera combatiente mujer no solo por mujer sino por combatiente por revolucionaria por honesta por comprometida así en el área metropolitana va Titina Suaje por el municipio Chacao a conquistar Chacao en los altos mirandinos está esta compañera joven abogada Mariana Sánez está por aquí por el eje Plaza Zamora está la compañera Taís Oquendo por el municipio Zamora en Guatir por Barlovento Liliana Hernández en el municipio Brion Higuerote y por los valles del Tui a Yanis Noguera otra combatiente compañera a quien le doy la palabra para que el nombre de los valles del Tui exprese el compromiso de nuestros candidatos y candidatas bolivarianos y bolivarianas a quien le doy que el y cuáles y cuáles